Que triste es perder al amor de tu vida Cuando has querido y amado con el corazón sincero ¿Dónde estarás amor mío? Que triste es perder un amor Que triste es estar solita Ya no hay razón para vivir en mi soledad Quise darte mi vida, quise entregarte todo Ahora a quien se lo daré, si tú no estás a mi lado Quise darte mi vida, quise entregarte todo Ahora a quien se lo daré, si tú no estás a mi lado Ahora a quien se lo daré todo, todo este amor Mira lo que te perdiste por dejarme Hasta allá Hasta allá corazoncito Ya deja de ti Que triste es perder un amor Que triste es estar solita Ya no hay razón para vivir en mi soledad Quise darte mi vida, quise entregarte todo Ahora a quien se lo daré, quise entregarte todo Ahora a quien se lo daré, si tú no estás a mi lado Vamos a quien se lo daré, tú no estás a mi lado Ahora a quien se lo daré, todo este amor ¿Y qué no dirás, Ablerio Lazo? Esto es tu obra, vamos bailando, vamos gozando por todo el Perú Y para mi pequeñita linda, hay mar, cielo, lazos al azar, vamos pequeñita Así, así, Inocencia Ochoa, vamos señora China Vamos al restaurante Campestre, Raguamanquinita Chay Nachate, Tuzuchay, Cisiquitaquí César Rojas y Sonia Loaiza, en Mendoza, Argentina ¡Oh, pibe! ¡Zapatea, zapatea, zapatea! ¡Vacílate, vacílate! Para mi gente bonita de Santana de Tuzzi Recuerdos libios Con Chudit Salazar ¡Siempre! Llevando nuestro espectáculo Llevando estas lindas canciones A todos los pueblos De mi querido Perú ¡Sí, señor!